De hecho, los representantes de la Cámara Guatemalteca de Comercio Americana se han pronunciado sobre esta visita y también sobre los temas que podrían tratarse con diversos sectores. Se tiene una gran expectativa, viene con una agenda bastante amplia, bastante variada de acordar y hacer acuerdos con toda la sociedad guatemalteca, todos los sectores, sociedad civil, el sector privado, el gobierno naturalmente, es decir, las aristas son muchas, el tiempo va a ser corto, viene una delegación de casi 300 personas que van a venir acompañando a la vicepresidenta Harris de distintas oficinas de gobierno, de sector privado también de Estados Unidos, en el cual lo que se busca es realmente poder encontrar soluciones, hacer una planificación para frenar esta migración irregular que se está dando hacia Estados Unidos. Asimismo, se dará seguimiento a los acuerdos de cooperación, apoyo en el tema de vacunas, migración, dirección de apoyo de recursos, entre otros.